Las ciudades están sujetas a dinámicas que determinan su desarrollo económico, social, político y estructural. En estas condiciones nace el Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia para estudiar y analizar estos procesos. El Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia fue creado en el año 2005 por el Consejo Superior Universitario con el objetivo fundamental de realizar investigaciones, de realizar proyectos de acompañamiento público, pero sobre todo de permitir que la universidad se inserte, se involucre de forma profunda en el tratamiento y en el estudio de los fenómenos urbanos contemporáneos. Y en esa perspectiva, el Instituto de Estudios Urbanos ha incursionado de manera abierta y directa en la investigación y en la producción de información y conocimiento sobre los fenómenos urbanos que permitan tomar decisiones a las entidades públicas, a los mecanismos de gobierno y a los entes de gobierno, pero también que permita que la universidad se involucre de lleno en el trabajo y en el estudio de qué significa lo urbano y qué significa una sociedad urbana en el mundo contemporáneo. Desde su creación, el Instituto de Estudios Urbanos ha estado presente en la discusión pública de aspectos tales como gobierno urbano, ordenamiento territorial, usos del suelo, seguridad, economía urbana, redistribución de ingresos, medio ambiente y movilidad. El Instituto ha incursionado, junto con su investigación, en generar y seguir una serie de eventos, eventos dedicados a gobierno urbano, eventos dedicados a debates de ordenamiento territorial, eventos dedicados a los mecanismos y los instrumentos de gobierno y decisión sobre los territorios urbanos, pero también ha incursionado de forma muy abierta y muy decidida a generar debates, debates que han sido visibles a través de mecanismos como la creación del Observatorio de Gobierno Urbano, que se ha vuelto un instrumento permanente del Instituto para hacer una proyección y que tiene, por un lado, un programa de radio que se emite constantemente en el sistema de radio de las Naciones Unidas de Colombia, tiene a su vez un programa de televisión que se denomina Ciudades contra Estados, que se produce en las Naciones Unidas de Colombia y se emite en diversos canales públicos nacionales. Adicionalmente, el Instituto ha incursionado en la producción de boletines permanentes del Observatorio de Gobierno Urbano, que están disponibles, son gratuitos, para toda la sociedad, para los mecanismos de gobierno, pero también para todos los ciudadanos, de forma tal que sirvan de instrumentos y de información para un debate público abierto sobre qué es lo urbano y lo urbano como un bien colectivo. En los últimos años, el Instituto de Ciudadanos de la Universidad Nacional de Colombia se ha volcado de forma decidida a los trabajos de investigación y esto se ha visto reflejado en una altísima producción editorial a través del comité editorial que el Instituto creó a finales del año 2012, que ha permitido la producción de más 10 de 10 libros de investigación, libros que son resultado de los trabajos de los profesores del Instituto y que han mostrado una perspectiva de debate y análisis. Entre sus publicaciones más destacadas, el Instituto cuenta con Alimentos para la Ciudad de Fabio Zambrano Pantoja Medellín, Territorio, Conflicto y Estado editado por Carlos Alberto Patiño Villa Forma y Política de lo Urbano editado por Francisco Colón González Extremo Occidente de Manuel Lucena Giraldo Aproximación al Mercado de Tierras de Edna Bonilla Cebá y Jorge Iván González Borrero Estado de la Vivienda y del Espacio Público en el municipio de Chía de Yensi Contreras Ortiz Construcción de Metrópolis editado por Carlos Alberto Patiño Villa y Eugenio Prieto Soto Sangre y Deuda de Miguel Ángel Centeno y el libro digital 20 años de ordenamiento territorial en Colombia Experiencias, desafíos y herramientas para los actores territoriales de Yensi Contreras Ortiz El instituto ha incursionado además en crear una revista especializada que ha denominado Revista de Ciudades, Estados y Política que se orienta fundamentalmente a recoger estos debates sobre los fenómenos urbanos con la perspectiva del gobierno urbano con la perspectiva del ordenamiento territorial de los servicios públicos domiciliarios con la perspectiva de la ciudadanía activa con la perspectiva del debate público abierto del urbano y esta revista ha venido recorriendo el tránsito necesario para convertirse en una revista indexada tanto nacional como internacionalmente En su componente de programas académicos y de investigación el Instituto de Estudios Urbanos ofrece la especialización en mercados y políticas de suelos en América Latina y la maestría en gobierno urbano El Instituto de Estudios Urbanos se ha consolidado como un importante centro de estudios y análisis de las dinámicas urbanas que se desarrollan en Colombia Hoy, el Instituto se proyecta en el futuro mediante el fortalecimiento de sus procesos de formación, investigación y extensión para ofrecer al país un servicio de la más alta calidad en temas relacionados con diferentes fenómenos urbanos Universidad Nacional de Colombia Proyecto Cultural, Científico y Colectivo de Nación Proyecto Cultural, Científico y Colectivo de Nación